Música Esta buenona, la treitona y caderona Esta buenona, la treitona y caderona Esta negra está, la rechupete Esta negra está, que compromete Esta negra está, la rechupete Esta negra está, que compromete Esta negra está, que se pena con Esta negra está, que se pena con Esta negra está, que se pena con Esta negra está Yo la sacaré a bailar, aunque me cueste una pelea Después del rey yo caído, cual magnífica que baila Y aunque me cierre la casa, yo sale y me la bailo Con dos paquetes de vela y encima unos buenos tragos Esta abuelona, la traidona y caderona Esta abuelona, la traidona y caderona Esta negra está, la rechupeta Esta negra está, que compromete Esta negra está, la rechupeta Esta negra está, que compromete Esta negra está, que se pena con él Esta negra está, que se pena con él Esta negra está, que se pena con él Yo la sacaré a bailar, aunque me cueste una pelea Después del rayo caído, cual magnífica que baila Y aunque me cierre en la casa, yo esa negra me la bailo Con dos paquetes de vela, y encima unos buenos tragos Para discos magníficos de todo corazón ¡Gutia! ¡Gutia! ¡Gutia!